Observe el centro de la imagen durante 30 segundos. Luego, vea una superficie blanca y aprecie cómo se ven los colores. Después de realizar este ejercicio, usted ve que cambian de lugar. Sí. ¿Observa que los colores relacionados con las longitudes de ondas larga, como el amarillo y rojo, que están a la izquierda en la imagen, pasan a la parte derecha? Sí.